Hoy tuvimos un maravilloso aprendizaje de sabiduría chamánica. Incluso tuvimos una predicción con cartas chamánicas. Y para mí fue increíble porque conecté con uno de los dioses chamánicos. Con Tengri. Con la conexión que tenemos con el infinito, con la eternidad, con Dios. La conexión con la infinidad, con el beyond, con Dios. Sentí como una gran misión para cada uno en esta tierra. Siento que tenía una misión en esta tierra. Sí, es muy importante. Y en ese momento es cuando sentí que mi corazón se abrió, que hubo un entendimiento. Un entendimiento muy profundo, como una conexión con tu misma alma. Muy maravilloso. Ay, sentí como mucha, mucha alegría, mucha compasión en mi corazón. Y como te enseña en estos seminarios, como te muestra el camino para entenderte a ti misma. Y esto muestra el conocimiento de la misma. Y esto muestra el conocimiento de saber a ti mismo. Sí, es impresionante. Y esto es increíble. La conexión con tu propio poder. Es increíble que tener conocimiento y conocer tu propia poder. Muy poder, muy profundo. 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 Y aprender incluso en otras idiomas. En otras idiomas. En otras idiomas. Ella aprendió en inglés. Gracias.